Nos desgastamos Como pastillas de jabón entre las manos Nunca nos dimos lo mejor y nos cansamos Por darnos siempre a cuentagotas el amor No me lo callo, escucha atento por favor Ya no te amo No es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como andes No soy el aire No soy el aire No soy el aire No me lo callo, escucha atento por favor Ya no te amo No es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como andes No soy el aire No soy el aire No soy el aire No soy el aire Hay en la cuenta que no soy indispensable Y que es por demás el intentar Recuperarme Sé que ya es muy tarde para quedarme No soy el aire No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como andes No soy el aire No soy el aire No soy el aire No soy el aire No soy el aire